El secretario general de los trabajadores de la FDTC Germán Santoyo, ante la censura del ministro de Trabajo, opina que hay dimes y diretes por parte de los congresistas que no proponen proyectos que favorezcan a la ciudadanía cusqueña y al país. Se tocan temas que paralizan y no avanzan a favor del Perú. Es dimes y diretes de los congresistas, o poco o nada lo hacen, o poco bueno pueden hacer para nuestra ciudad y para nuestro Perú. Lo que tenemos creo que hemos cambiado de mocos a babas a los congresistas, con la excepción de por lo menos número 10 a 15 congresistas, obviamente no todos son. Solamente tenemos corderos, solamente tenemos ovejas de la Fuerza Popular y de otros partidos como Acción Populista, que no hacen nada bien para el Perú, más lo que están haciendo es problema y problema, creando problemas y sin sustento, sin orientación, sin formación política, sin dirección, sin brújula. Lamentamos ese tipo de congresistas que nos representen a nosotros en este momento. Lejos de apoyar, lejos de proponer propuestas técnicas y propuestas que sean viables para que podamos resolver todo problema, más que sean problemas zancadillas, simplemente crear, decir que vamos a censurar, vamos a censurar. Esa es la palabra censurar que todos los cinco años nos ha hecho perder Fuerza Popular la anterior gestión. Ahora nuevamente estamos entrando a ese mismo creolismo. Creo que esto ya el pueblo tiene que levantarse y poner freno, decirle ya cada cual que cumpla su rol de responsabilidad como congresistas y como funcionarios, como también como ministros del Estado de todo ello. Asimismo, hay contradicciones tanto del gobierno y de los congresistas que no sirven en el desarrollo del país. Temas de censuras e interpelaciones a ministros que solo paralizan los proyectos a favor o en contra de nuestro Perú. Se espera que no quedemos estancados en estos temas y se acelere en gobernar nuestro país, refirió. Creo que hay en ambas partes que en algunas cosas que hay contradicciones de propuestas, de declaraciones, que ahí hay que corregir el principio de autoridad de que tiene que partir pues toda declaración, toda determinación de la cabeza del presidente de la república, después a sus ministros. Creo que ahí notamos cierta fricción, cierta fisura del ejecutivo de que políticamente no lo están conduciendo bien, como es adecuado, ¿no? ¿Crees que un retardos que da el premio al propio presidente no son los que generan la ingobernabilidad? Bueno, son pues lapsos y lenguas que están manejando sin responsabilidad. Nos parece eso que hay que corregir y siempre lo hemos dicho desde el inicio de la designación del primer ministro, siempre nosotros hemos sido frontales. Va a traer muchos asfavientos, va a traer muchas discusiones, muchas dimes y directas, ahí está. Nosotros no nos hemos equivocado. Desde el inicio lo hemos dicho, nuestro punto de vista y nosotros nos ratificamos que con estas, en estas condiciones no puede estar retrasándose, atrasándose el Perú y una y otra vez y años tras año pues estamos entrando en ese, en ese trance. El Perú no espera, el Perú necesita trabajar, necesita producir, el Perú necesita hacer rápidamente entrar una reactivación económica para cubrir todas las necesidades, las exiguas económicas que aquejan nuestra población de la región del Cusco y del Perú.